Porque en la ciudad de Guatemala la persona y la familia importa y porque hay que mantenerse despiertos persiguiendo nuestros sueños es la razón por la que estamos acá. Y hace apenas 15 días iniciamos un nuevo periodo y en ese momento lo primero que compartíamos con el equipo de trabajo, con los colaboradores y con la ciudad de Guatemala era y es que el trabajo en la municipalidad es intenso pero al mismo tiempo es gratificante y hoy estando aquí podemos dar testimonio de eso. Intenso porque se trabajó de día, de noche, sin descanso y porque se pusieron aquí a trabajar muchísimas personas que quizás vimos a muchas pero a otras tantas no conocemos sus rostros y se trabajó y se persiguió ese sueño y se mantuvo despierto el equipo y aquí estamos. Este es un sueño que se hizo realidad. Es el sueño también de 600 personas que hoy tienen un empleo de límite, que están ahí que van a tener sustento para sus familias que van a darle a sus hijos la posibilidad real de ver hacia adelante y ver con optimismo su futuro y esto está sucediendo alrededor de la ciudad de Guatemala tenemos 161 edificios de este tipo en construcción que están generando empleo hoy la construcción está generando cerca de 220 mil empleos en la ciudad 220 mil familias que hoy tienen tienen eso, que es su sustento pero sobre todo la dignidad de poder llevar un pan justamente ganado a través de su esfuerzo y su trabajo